cooperativa vamos hito deposita tu confianza jajaja no todo depende si es popi depende yo soy bien tímido para ello la cosa se me van dando pero lo que yo puedo decir la mujer yo bueno voy a decir como yo creo que a mi esposa la mujer la mujer es el ser más bello que ha creado dios este amores son bellas y es lo que yo puedo decir una mujer que bella eres porque no solamente por por fuera algunas veces por los ojos este algo algo que tienen bella así que ustedes las mujeres que están ustedes son bellas tiene un par de palabritas bonitas cuando eso se usaba hi-fi pero no si es popi uno le dice hola joven un placer no hola hola mi amor hola chiquita voy a chiquitica presteme atención los próximos 30 segundos pueden decidir tu futuro todo depende de cómo uno maneje las oportunidades para llegar lejos hay que montarse en la próxima emprenden un proyecto implica riesgos pero la vida es eso en la cooperativa mamoncito tu casa para tu hogar te prestamos la confianza para que seas dueño de tus sueños ven a compa te esperamos con préstamos ágiles y los brazos abiertos cooperativa mamoncito deposita tu confianza